Capítulo 3 Amigos y enemigos Bueno, por fin Estupendo Ahora me entra dolor de cabeza Tampoco bebí tanto, ¿no? Claro que eso de viajar a un universo paralelo Es motivo suficiente para explicar esta extraña e imperiosa necesidad que siento De adoptar la posición fetal y volverme a dormir No es que me muera de ganas Pero supongo que debo encontrar a ese tal Warren del que me habló Cortés Y que vive en Hove Street Y oye, como que ya he tenido bastante Hoy debo evitar a Zack Creo que será mejor olvidar la cita de anoche Y no me refiero solo al pequeño incidente con el pesado ese Y a la patadita en sus partes ¿Tanto le cuesta entender que un no es un no? Parece que sí A ver, ¿qué pone en el diario? A ver, diario Domingo 30 de julio de 2209 Los domingos están para dormir Para andar por la casa en pijama Para ir al cine O para sentarse en un café con los amigos A pasar la saca de la noche anterior Los domingos no están para pasarlos en el peor barrio de la ciudad En busca de un chico que tiene la información necesaria Para infiltrarse en una poderosa secta Que tiene intención de hacerse con el control del universo Eso es lo típico Que uno haría el lunes Pero vale, vale El mundo está en peligro Y la única que puede evitar el caos Total soy yo Así que esta mañana Tengo que pasarme por Hope Street Hablar con el padre Raúl Y pedirle que me diga Donde encontrar a Warren Hughes La próxima vez que alguien comente algo sobre mi destino Saldré pitando sin siquiera mirar atrás Bueno Bueno, estamos aquí en la habitación de April Vamos a ver qué hace A ver Pues bueno, vámonos Bueno, Zach ¿Se puede saber qué coño te pasó anoche, zorra? ¿Qué me has llamado? Te llevo un local de lo más El mejor vino La mejor cena y vas Y me partes la gente en dos ¿No te has parado a pensar el porqué del guantazo, Zach? Me importa una mierda Te arrepentirás de esto, nena Te lo prometo Te diría que eres un bastardo Si no fuera Porque sé que te lo tomarías como a un cumplido No te pateo el culo Por no llenarme los zapatos de mierda Pero te acordarás de esta, April Ryan Te lo prometo Anda a pastar Vaya en manos Vámonos para afuera A ver Vamos a ver el café A ver si hay algo interesante A ver si está Charlie Ya hablamos un poquito Antes de irnos A Hope Street Para afuera No te pateo el culo No te pateo Gracias Venir Odio que tenga que ser así, pero ahora no tengo tiempo para pararme a charlar con Charlie. Pues vámonos para el metro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se ha ido. Se ha ido. Parece que sabe cómo usar esa cañería de acero. Parece que sabe cómo usar esa cañería de acero. Creo que tiene problemas. Vamos a la catedral a buscar al padre Raúl, supongo. Aquí no hay nada más que hacer, ¿no? No hay nada más que hacer. 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 ¿Es un angelito? ¿Un querubín? Lleva una tela roja sobre su parte posterior y parece tener prisa. No recuerdo haber leído nada de este incidente en la Biblia. Tal vez es un episodio de la... ¿Esto se vuela? No. Salió hace cinco años y este mural parece bastante más antiguo. Es un mural en el que, entre otras cosas, se ve un querubín y una gran tela roja. Son los confesionarios. Hace más de dos años que me confesé, pero no... No estoy de humor para hacer penitencias. Con la lista de pecadillos que me gasto últimamente, me pasaría un buen rato rezando ave marías. No, hoy no. Es un cura. Es un cura. Pues vamos a ver qué cura es. Buenos días. Soy el padre Raúl. Usted no suele venir por Hope Street, ¿verdad? No recuerdo haberla visto antes por aquí. Nunca antes había venido a este barrio. No me extraña. Este no es un lugar muy agradable. La catedral es el único rayo de esperanza en Hope Street. Siento oírle decir eso, padre. Yo también lo siento. Pero nos las arreglamos. Nos las arreglamos. ¿En qué podría ayudarla? ¿Y la gente sigue yendo a misa? Sí, hay algunos que lo hacen. Algunos vienen. Nuestra fe sigue en pie. Claro, la fe. Pero ahora hay tantas religiones nuevas y la gente tiende a abandonar las viejas creencias, ¿no? Ya volverán. Los Voltec y los Manus del mundo solo ofrecen una oportunidad fugaz de felicidad material. No pueden ofrecer iluminación espiritual. ¿Así que no le preocupa la competencia? Nos avalan más de dos mil años de experiencia y tradición. La verdad es que no nos veo recogiendo amarras y rindiéndonos. ¿Conoce a un chico llamado Warren Hughes? Por supuesto. Los Hughes solían venir regularmente antes de... antes de que se fueran a las colonias. El pobre Warren quedó huérfano. Hace años que no le veo. ¿Dónde vive Warren? No estoy muy seguro de que viva en ninguna parte, pero pertenece a una de las bandas de Hope Street. A los Cuchillas, según parece. Creo que se reúnen calle abajo en el edificio 87. Pero vaya con cuidado. Aunque no son ni remotamente lo peor del barrio, no forman un grupo especialmente afable. Y no les gustan los desconocidos. Puedo cuidarme sola. No me cabe la menor duda. Pero aún así, tenga cuidado. Gracias, padre. Vuelva por aquí si pasa por el barrio. Domingo. Fui a la catedral de Hope Street y estuve hablando con el padre Raúl. Un tipo majete. Me dijo que encontraría a Warren Hughes en el edificio 87 de la misma Hope Street. Es ni más ni menos el edificio de peor reputación de la ciudad. El típico sitio donde antes de preguntar disparan. Donde después de preguntar vuelven a disparar por si las moscas. Y donde para que no queden cabos sueltos acaban lanzando a tu una granada. Ni siquiera creo que se detengan ya en la fase previa de las preguntas. Vale, vale. Qué bien tú. Bueno, pues vamos al edificio 87 a ver si nos pegan dos tiros. Mira, pues está aquí mismo el edificio 87. Un crío. Es un chaval. Debe tener unos 15 años. Solo está merodeando. No funciona. No funciona. Creo que iré por las escaleras. ¿Puedo hablar contigo un minuto? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas tú? April Ryan. Mejor para ti. ¿Sabes dónde puedo encontrar a un chico llamado Warren Hughes? ¿Quién lo pregunta? Esto, tal vez... ¿Yo? ¿Warren Hughes? No he oído hablar de él. Muy bien. Supongo que no puedes ayudarme. No. Nadie puede. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Una chica guapa y simpática como tú en un barrio como este y haciendo todas esas preguntas? Tienes todas las papeletas para meterte en problemas bien grandes, ¿sabes? Sé cuidarme yo solita. Ajá. Seguro que sí. Lo que pasa es que hay cuatro tíos esperando ahí abajo a que salgas y te aseguro que ellos sí sabrán cómo cuidarte. No me amenaces. No te estoy amenazando, niña. Solo te digo cómo están las cosas. Estás de mierda hasta el cuello y la culpa es solo tuya. ¿Qué es lo que quieres? Soy yo quien debería hacer esa pregunta. Pero la verdad es que no me importa. Tendrías que habertelo pensado dos veces antes de venir a buscarme. ¿Buscarte? No vine a... Así que tú eres Warren, ¿eh? ¿Qué pasa? Es que no lo sabías. No. Cortés me dio tu nombre. Me dijo cómo encontrarte, pero... Espera. ¿Cortés? ¿Ese viejo Franchute? ¿Con la olla pasada a siete pueblos? Una buena descripción, sí, señor. Mierda. ¿No serás Poli? ¿De los servicios sociales del cuerpo de empresa? No. No, yo soy una... Amiga de Cortés. Fue él quien me dijo que viniera a buscarte. Hace tiempo que no veo a Cortés. Desde antes de... Veamos. ¿Y qué es lo que quiere de mí, Messie Cortés? Necesitamos ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? Mira, desde que los miembros del cuerpo de empresa y los polis andan tras nosotros, no tengo tiempo para nada. No puedo arriesgar el culo por nadie, ni siquiera por Cortés. Me parece bien. Solo necesito cierta información sobre un grupo que se hace llamar La Vanguardia. Y sobre su líder, Jacob McCallum. Lo siento, no he oído hablar de esa gente. No tenías por qué. Se esconden y han montado una especie de actividad encubierta. Solo que no sé lo que es y... Pero, ¿quieres o necesitas descubrirlo? Vale, esto es lo que hay. Tengo un amigo que quizá pueda ayudarte. ¡Genial! Espera. Antes de agotar los favores que me debe... Necesito que tú me hagas uno. Luego me encargaré de que él te ayude. Me parece justo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es fácil. Métete en los archivos informáticos del departamento de policía de Newport. Consígueme información sobre mi familia. Destruye mis antecedentes. Y sal cagando leches de allí. Ah, casi nada. ¿Quieres que arriesgue mi vida a cambio de un favor personal? No pienso ayudarte si no haces esto por mí. Además, probablemente en los archivos tengan información sobre la... Vanguardia. ¿No era eso lo que buscabas? Y esa información será valiosa para mi amigo en caso de que quiera ayudarte. Lo haré. Buena decisión. Verás, esto fue lo que pasó. Mi padre, que estaba enganchado a los donuts, vendió a toda nuestra familia al magnífico programa de colonización a cambio de suministro de donuts de por vida. Se olvidó de pedirle opinión a su querida esposa e hijos. Pero eso a los de la guardia colonial les importó una mierda. Un día vinieron a por mi madre, a por mi hermana y a por mí. Aunque yo me escapé. Salí por la ventana y pasé las dos semanas siguientes en un vertedero. ¿Y tu familia? Eso es todo, no lo sé. Estarán en alguna colonia, pero no tengo ni idea de en cuál. A veces incluso separan a las familias, ¿lo sabías? Eso no te lo cuentan en los anuncios. Mi padre no me importa una mierda. Y mi madre... Es dura, sabe cuidar de sí misma. Pero quiero recuperar a mi hermana. Estábamos muy unidos. No pienso dejar que la utilicen en las minas y fábricas que tienen por ahí. Así que quieres que averigüe dónde se llevaron a tu hermana. ¿Eso es? Parece que ya vas cogiendo onda. Si haces eso por mí y a la vez eliminas mis antecedentes penales para que pueda quitarme de encima a esos agentes coloniales, yo te proporcionaré toda la ayuda que necesites. ¿Dónde está la comisaría? Coge el metro hasta Metro Oeste y saldrás a lo que llaman la calle de los polis. La central del departamento de policía de Newport está acá allá abajo. La verás enseguida. Será mejor que me ponga en marcha. Pórtate bien, ¿eh? Más sobre el domingo. A este paso tendría que comprar un diario nuevo cada semana. Después de todo, Warren Hill no es tan malo como lo pinta. No es solo un pobre chico que ha tenido mala suerte. Pretende hacerse el duro, pero se le nota a la lengua que es un buenazo. Está dispuesto a ayudarme, pero antes tengo que hacerle un par de favores. Me temo que para ello tendré que violar la ley. ¿Quién da más? Sus padres y hermanas fueron enviadas a las colonias. Y él quiere saber exactamente a dónde. Para ello tendré que meterme en los archivos de la policía. Y ya puestos y aprovechando la visita, veré qué puedo encontrar sobre la vanguardia o la iglesia de Voltec. Que es como se le conoce a quién estar. O bueno, vamos a buscar la comisaría de la poli y hacer ilegalidades. ¡Delincuente que eres! A ver, como ha dicho Metro Oeste. Oficio de la radio, Metro Circle, Metro Oeste. ¡Wow! Otra desafortunada víctima de las guerras anglo-pacíficas de la década de los 90. Es un bloqueo electrónico. Se ven cientos de ellos en esta ciudad llena de zanjas. Tiene un pequeño panel visualizador. El panel muestra 3-0-1-8. Tiene un pequeño panel visualizador. El panel muestra 3-0-1-8. Es un teclado numérico, pero no tengo ni idea de qué números teclear para levantar el bloqueo. Es un contenedor de basura y está casi vacío, exceptuando un par de botellas y viejos periódicos. Es un contenedor de basura y está casi vacío, exceptuando un par de botellas y viejos periódicos. Esto es una porquería. Y aquí estoy, con mi blusa favorita. No tengo intención de ir a ver ese otro mitón que hay en la esquina. Veo que acaba de moverse. Hola, Megira. Estoy aquí. Esto no tiene ningún sentido. Y además este aroma... ...de basura... ...comienza a ser un tanto molesto. Eh, ¿por qué ha salido el container? Esto comienza a ser aburrido. Además de ser una absoluta pérdida de tiempo. ¿Qué puedo esperar? El camión de la basura ni siquiera pasa por aquí. Ay. Luego, luego, luego te mando el correo. Ahora estamos aquí ayudando a nuestra señora April. Yo hago la compra en T-Rex. No es que la comida sea especialmente buena, pero al menos es barata. Y además me encantan sus anuncios. Son très cool. Sobre todo es en el que un dinosaurio a escala real se abalanza sobre la cadena de ultramarinos de la competencia. No sé si alguien salió herido, pero ¡cómo molaba! T-Rex. Demostrando una vez más que lo que prima es la fuerza bruta. Es un camión de basura automatizado. Se dedican a recorrer la ciudad vaciando contenedores y atropellando a la ciudadanía. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué buena gente! A ver. Ah, mira, la comisaría. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oye, pero ¿dónde vas? Ponle Trizberlein MCW y el número de identificación de la calle es 3018. Ponle Trizberlein MCW y el número de identificación de la calle es 3018. Vamos a apuntar ese nombre. 3108. Esto puede ser importante. Vale. Apuntado. Vámonos para la comisaría. ¿Qué te ha dejado sin qué? ¿For...for...don? ¿Eso qué es? Ah, fondo de pantalla. Les habla Lucinda Carlyle informando en directo desde la puerta de la comisaría de policía del distrito metro. Lo que hoy les tenemos preparado es una trágica e ilógica prueba de los males que conlleva la tecnología. En aquel escenario dantesco que ven detrás de mí, los vehículos médicos teledirigidos buscan entre los restos de la lanzadera estrellada los cadáveres de las más de 100 personas que hoy han perdido sus vidas en el accidente. Un accidente que podría haberse evitado. Solo hace unas horas, una lanzadera de las aerolíneas Nuevo Mundo que transportaba a unos colonos a la torre metro experimentó un fallo del motor. Y cayó en picado sobre esta calle sin previo aviso, estrellándose contra tres coches y enterrando a nueve inocentes peatones y a dos posibles ladrones de coches. ¿La causa de esta tragedia humana? Por el momento no tenemos confirmación oficial y solo podemos especular. ¿Es posible que el piloto estuviera bebido? ¿Que hubiera abusado del Amazon? ¿Atentado? ¿Fallo técnico? La verdad podría ocultarse tras cualquiera de estas explicaciones, o quizá tras todas ellas. Pero independientemente de cual sea la causa y de en quien recaiga la responsabilidad, lo cierto es que ya nada podrá hacerse por todas estas víctimas. Teresa Roseman, madre de tres hijos, no volverá a los brazos de su marido Marte. La han perdido para siempre. Y ese dolor solo se puede aliviar con una gran compensación económica. Aunque no del todo. Eso solo sería posible con un caro proceso de cirugía cerebral o de modificación de personalidad mediante fármacos exclusivos. Aún se desconoce el número exacto de fallecidos. Y durante todo el día de hoy continuarán las tareas de identificación de los restos esparcidos entre los hierros retorcidos de la lanzadera 709 de las aerolíneas Nuevo Mundo. ¿Qué repercusiones tendrá el accidente sobre nuestra ciudad? Probablemente ninguna. Uno asume ciertos riesgos al embarcarse en una lanzadera. Les habla Lucinda Carlay informando en directo para el programa Noticias de Acción del Canal Metro. Pues devuelvo la conexión, Lisa y Dan. ¿Hemos terminado? ¿Qué tal lo he hecho? ¿Y qué tal la cuota de audiencia? ¿Cinco millones? ¿Eso es todo? ¿Cinco millones? ¡Jesús! O sea que hemos perdido frente a la reposición de la isla de Gillian. ¡Menuda mierda, Gregory! ¿Para qué demonios? Sí, 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 no me cuentes más. Fuiste tú el que dijiste que esto aumentaría mi audiencia. Tendría que haberme quedado presentando concursos. ¡Jesús! El tío que se cae aquí es un policía. Este es un policía. Vamos a ver qué hay por aquí. Vamos para la comisaría. Vale, ahora va guay. ¡Yeah! Lo hemos conseguido. Uh, el robo-coo. Coño, es un arrobo, ¿eh? Sí, sí, que hostia. Departamento de policía de Newport. Es una señal holográfica. ¿Cómo entro? Departamento de policía de Newport. Es una señal holográfica. Es un agente de policía. Está vigilando la entrada. Sí, sí, un pecho lata. Oye, tío. ¡Eh! ¿Cómo entro en la comisaría? Esa es la cuestión, ¿no le parece? ¿Perdón? Entraron o entrar. Esa es la cuestión. Cielo santo, otro imbécil. No perdone, yo soy actor. No sé cómo no me había dado cuenta antes. Señora, es usted la dama más cruel sobre la tierra. O sea, que fue más cachando, tío. ¿Es usted actor o policía? Ambas cosas, querida. Ambas. Voy actor, pero interpretaré a un agente de la ley en mi próxima película. Se llama Mad Cop 2. Interpreto el papel del amigo del policía loco. El policía está un poquito tocado. Creo que vi la primera. Un bodrio. Estoy de acuerdo. Pero esta tiene un cierto... Je ne sais quoi. Vea, que la primera no tenía. ¿Quiere decir más violencia, más sexo y menos argumento? Eso es. Así que está preparándose para su próximo papel. Efectivamente, mi bella dama. Así es. Me han asignado a la patrulla para captar la esencia del honorable servicio a su majestad. ¿Y de qué patrulla se trata? Corrupción. ¿Por qué hacía la ronda así, adelante y atrás, adelante y atrás? Porque estoy practicando el bello arte de vigilar. Pues no parece que sea un policía. Lo que parece es que está actuando. Pues vaya mierda. Ya que creía que estaba haciendo progresos. Tal vez intentara parecer algo menos... rígido. Sí, pero es que este traje es imposible. Hace que todo el mundo se mueva igual. Yo no soy capaz de hacer que el personaje actúe libremente. Qué tío más raro. ¿Cómo puedo entrar en la comisaría? No es posible. Hoy no. Pero necesito entrar. ¿Y si ha habido un crimen? Buen intento. Supongo que tendrá que informar de ello a través de los muchos terminales instalados por la ciudad o poniéndose en contacto con uno de los agentes de la ley. ¿Cómo usted? No soy más que un humilde servidor de su majestad. Y en realidad se me hagan más temas de corrupción, así que ni se moleste. ¿Existe alguna posibilidad de que me deje entrar? Descargue su dulce desengaño sobre mis hombros, princesa. Porque lamentablemente no puedo hacerlo. Las puertas no funcionan. ¿Que las puertas no funcionan? ¿Que no funcionan? Dios mío. Tengo que informar inmediatamente cuando haya acabado mis ejercicios de vigilancia. Un raro man. No dijo que las puertas no funcionaban. Oh, correcto. Lo único que entra y sale hoy de la estación son los agentes de policía, los prisioneros y la basura. ¿No son todos una misma cosa? Ordaces palabras procedentes de la afilada lengua de una hoja. ¿Qué me ha llamado? ¿Princesita? Eso está mejor. ¿Y cómo es que podéis sacar la basura y enchironar prisioneros si las puertas no funcionan? Estas puertas no funcionan, pero el portón de abajo sí. Por supuesto, solo puede atravesarlo en el interior de un vehículo. Las medidas de seguridad son bastante extremas. ¿Como cuánto de extremas? ¿Qué le parece envenenamiento por radiación? Gracias y buena suerte. Ah, la despedida conlleva una tristeza tan dulce. Adiós, princesa. Adiós, hasta que nos volvamos a ver. Vale, vale. Pues vámonos al camión de la basura. Vale, vale. Bueno, bien, bien. Bien, bien. Pone Trisberg Lane MCW y el número de identificación de la calle es 3018. Pone Calavera Crossing MCW y el número de identificación de la calle es 0092. Tal vez podría levantar el bloqueo si intento introducir el código de identificación de la calle que cruza. Vámonos para la basura y entramos a la comisaría. Oye, pero corre. ¡Para adentro! Coltó a la mugre. Pobre Aipri. ¡Aaah! ¡Aparta tus asquerosas pezuñas! ¡Eso ha sido asqueroso! Lo que hay que llegar a hacer para salvar el mundo. Ese olor, esas porquerías pegajosas, esa rata terca. Asqueroso, verdaderamente asqueroso. Sin mencionar el hecho de que apestre. No creo que este olor vaya a desaparecer en la vida. Pasaré el resto de mi vida oliendo a cabeza de pescado y restos de pizza. Me gusta. Es barato, pero mola. ¿Túboc? 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 Es fácil detectar a un ladrón. Basta con fijarse en su mirada y en su comportamiento grosero. Es fácil detectar a un ladrón. Basta con fijarse en su mirada y en su comportamiento grosero. Partiendo de mi extenso conocimiento sobre el mundo policial, me atrevería a decir que esa de ahí debe ser el sargento de guardia. Por alguna extraña razón son siempre algo gorditas y bruñonas. Es la sargento de guardia. Las puertas están cerradas. Las puertas están cerradas. No se abren manualmente. Es una caja de herramientas. Aquí hay una hoja de papel. Es una especie de solicitud o de orden de trabajo. Es una caja de herramientas. Solicitud 09042 del Sindicato Obrero Bocamba Mercer. Suspensión técnica temporal de los beneficios de los miembros sindicados. Es una copia de una antigua solicitud de trabajo. Solicitud 09042 del Sindicato Obrero Bocamba Mercer. Suspensión técnica temporal de los beneficios de los miembros sindicados. Es una copia de una antigua solicitud de trabajo. Este teléfono. Este teléfono. 09912090. Este teléfono, 099-12-090 Es un viejo bitphone, tecnología antigua, muy antigua Los videoteléfonos están obsoletos Bitphone La pantalla y la cámara no funcionan Es un tipo delgaducho que lleva un mono rojo Parece un técnico de reparaciones Es un técnico de reparaciones Es un gordo Esto, un tipo corpulento vestido con un mono rojo Creo que es un técnico de reparaciones Es un técnico de reparaciones Disculpe Sí, sí, ¿qué quiere? ¿Dónde están los archivos? ¿Los archivos? Usted no es agente de la ley, ¿verdad? Sí, lo soy Si es policía ¿Dónde demonios está su uniforme? ¿Y su placa? ¿Y su pistola de disrupción modelo estándar? En casa Está todo en casa Entonces Le sugiero que vaya a casa A buscar su identificación Su uniforme y su arma Capichi Ahora fuera Y deje que los mayores hagamos el trabajo de mayores ¿Entendido? Respecto a los archivos Usted no es un agente de la ley, ¿verdad? Estoy estudiando en la academia Y necesito acceder a los archivos Es un trabajo de investigación Así que está en el cursillo Seguro que sí Entonces ¿Qué demonios está haciendo aquí? Debería estar en la academia Haciendo flexiones Y aprendiendo a comportarse como un auténtico cabrón Respecto a los archivos Usted no es un agente de la ley, ¿verdad? ¿Y qué? Si no lo son Pues que entonces no puede pasar a la parte de atrás Capichi Capichi Solo para policías Only for cops No funciona La mitad de las puertas de este edificio Incluyéndose de ahí Nadie sale Y nadie entra Y así es como van a seguir Hasta que esos tíos del servicio Que tanto cobran Y tampoco trabajan Decidan ponerse a hacer algo útil Gracias, de todos modos El panel está cerrado Para mejor no Está totalmente cerrado No puedo abrirlo Está totalmente cerrado No puedo... Hablar con el gordo y el flaco Sobredosis de donuts Yujuuu ¿Qué? Yo sé, das un ángel caído del cielo Patate, mande No se molesten Hablar con el viejo Georgie Desde que se tomó La sobredosis de toritos No está bien de la cabeza ¿Sabes? Ni siquiera le dejo Que vuelva a coger el martillo Muy bien Pues ahora vienes Hola ¿Qué es lo que quiere? Estamos en el descanso del almuerzo Disculpe ¿Qué tal huelo? Que como huele ¿Intenta ligar conmigo, señorita? No ¿Qué? No lo sé Las mujeres no se me suelen acercar Así que solo me aseguro Me gustaría perdérmelo Solo le he preguntado ¿Qué tal huelo? Sí, ya Es como pizza mohosa y... ¿Salmón? Ahumado Sí Y un ligero toque de rombe He tenido un pequeño accidente Con una botella Dentro de un contenedor de basura A mí también me pasa A todas horas No estás sola De hecho, todos los miércoles por la noche Hay reuniones en el centro Yo no tengo problemas con la bebida Mira, cielo Si no eres capaz de admitirlo Es que lo tienes Veamos ¿Quién es la que apesta a Ron? Desde luego, no sé yo Al menos, hoy no Qué bueno Este juego es buenísimo, tío ¿Por qué no están trabajando? Estamos en el descanso del almuerzo Que es legal según nuestro contrato Entiendo Pero no están comiendo Hemos acabado de comer Pero aún seguimos en nuestra hora de descanso Es la cláusula 16 del contrato Cito textualmente Una mala digestión podría resultar perjudicial Para posteriores actividades laborales Fin de la cita ¿Lo cual significa? Pues que estamos dejando reposar el asado ¿No se supone que tienen que arreglar las puertas? Eso es Pero están aquí sentados Eso es Y no tienen ninguna intención de volver al trabajo Por ahora Eso es Y no le importa nada Eso es Yo podría decir cualquier cosa Lo que fuera Eso es Y usted seguiría respondiendo Eso es Eso es Bueno, pues nada Ahí queda la productividad Sería muy amable de su parte Que arreglaran las puertas Y sería muy amable por su parte Que se fuera y nos dejara en paro ¿Hay algo que pueda hacer yo Y que les anime a volver al trabajo? No Salvo que haya una emergencia No es muy probable Que vayamos a movernos de aquí En un futuro próximo ¿Qué se entiende por una emergencia? Cualquier acontecimiento Acompañado de una orden de trabajo concreta Firmada y por triplicado ¿Qué clase de orden de trabajo? Ya sabe A propósito de esa orden de trabajo Sí, ¿cuál? Ya sabe La de emergencia ¿Se refiere a la solicitud De la suspensión táctica temporal De los beneficios laborales De los miembros indicados? Sí, claro Bueno Si me entregara dicha solicitud Con la firma adecuada Me vería obligado a suspender De forma prematura Mi hora de descanso Para almorzar Por supuesto Por motivos tácticos Para que en trabajo planificado Se pueda concluir a tiempo ¿No es genial la burocracia? ¿Qué? Olvídelo ¿A dónde tengo que dirigirme Para conseguir la solicitud? ¿Qué solicitud? La solicitud Para la suspensión táctica temporal Esto De los beneficios laborales De los miembros indicados En cualquier oficina oficial A la que prestemos servicio Bueno Disfrutad del recreo, chicos ¿Con las horas extras del domingo? Desde luego, monada Esa es la solicitud de la semana pasada Menuda experiencia más espantosa Cada noche ruego No tener que volver a sacrificar Nuestra hora del almuerzo Quédes a la, ¿vale? Me pone enfermo Volver a ver esa solicitud No tener que volver a hacer Gracias por ver el video. Comunica. Qué raro. Comunica. Qué raro. Disculpe, señora. ¿Usted otra vez? ¿Y ahora qué quiere? Necesito el formulario 09042. Suspensión táctica temporal de los beneficios laborales de los miembros sindicados. Espere. Aquí tiene, señorita. Formulario sindical de solicitud número 09042. Solicitud 09042 del sindicato obrero Bocamba Mercer. Suspensión táctica temporal de los beneficios de los miembros sindicados. La solicitud está en blanco. Disculpe, señora. ¿Usted otra vez? ¿Y ahora qué quiere? Gracias, de todos modos. Solicitud 09042 del sindicato obrero Bocamba Mercer. Suspensión táctica temporal de los beneficios de los miembros sindicados. Es una copia de una antigua solicitud de trabajo. Esta es la solicitud de la que hablaba ese tipo tan... corpulento. Es una caja de herramientas. Hola, yo otra vez. Bueno, disfrutad del recreo, chicos. ¿Con las horas extras del domingo? Desde luego, monada. Será mejor que primero falsifin... Quiero decir que primero rellene esta orden de trabajo. Arregle esas malditas puertas. Firmado el comisario. Ya está. Ahora sí que estamos. ¿Qué es esto? Solo una bonita solicitud denominada... Suspensión táctica temporal de los beneficios laborales de los miembros sindicados. ¿Qué dice? Mire, señora, se da cuenta de lo que ha hecho. Nos ha interrumpido la hora del almuerzo. Se trata de un formulario oficial de pedido. No puede ser el... Espera. ¿El 09042? No es un 09042-A, ¿verdad? No, es simplemente 09042-NADA. Pues como es domingo, esa solicitud no vale nada. Los días festivos necesita el formulario de ampliación A. Adenda para días festivos. Estamos haciendo el triple de horas extras, ¿sabe? ¿Y? Y que nos vamos a quedar aquí a disfrutar de nuestro descanso adicional. Muchas gracias. Ahora váyase. Joder, que perraco. El gordo este asqueroso. Disculpe, señora... ¿Usted otra vez? ¿Y ahora qué quiere? Lo siento, pero también necesito el anexo del formulario de la solicitud 09042-A. ¿El qué? ¿El 09042-A? ¿Por qué no me lo pidió desde el principio? Porque soy una bruja mala que disfruta torturando a la gente. De hecho, he decidido pasar el resto de mi vida pidiendo, solicitando, requiriendo miles y miles de formularios y documentos absurdos e inútiles. ¿Qué le parece? Espere. ¡Qué buena eres, eh, Pri! De acuerdo. Formulario de solicitud número 09042-A. Y más vale que eso sea todo. Solicitud 09042 del sindicato Obrero Bocamba Mercer. Vale, ahora sí que sí. O eso espero. ¿Por qué sigue molestándonos? Es que no tiene nada mejor que hacer. No, definitivamente no. Este es el formulario de la solicitud 09042-A. Suspensión táctica temporal de los beneficios laborales de los miembros sindicados con el anexo de días festivos. Mierda, esta sí que es buena. George, levanta el culo de esa silla. Volvemos al trabajo gracias a esta encantadora jovencita. Vamos a trabajar, gordo. Vamos a trabajar, gordo. ¿Os queda mucho para acabar, chicos? Bueno, quién sabe. Verás, cielo, es un asunto un poco complicado. Me alegro de verte de nuevo, George. Oiga, oiga, el avión, el avión. Me alegro de verte de nuevo, George. Hay hormigas por todas partes, hasta en mi calzoncillo. Me alegro de verte de nuevo, George. Me encantarían unos huevos verdes con jamón. ¿Y a ti? Me alegro de verte de nuevo, George. Que tienen de especial las comidas de las naves espaciales, ¿eh? Pero, si saben a comida de comedor de colegio. Qué bueno es el George. Me alegro de verte de nuevo, George. Es que nunca se cansan. Lo certifican todo con garantía de calidad. Es que uno no puede ni mear sin que aparezca alguien del servicio de garantía de calidad para verificar el torcete y tomar muestras de odina. Me alegro de verte de nuevo, George. Puede que esto sea el comienzo de una de ellas amistad. Ah, qué bueno, tío. Me alegro de verte de nuevo, George. ¡Eh! Me alegro de verte de nuevo, George. ¡Ay! Vos vedas, el joven. Y también do vos. Me alegro de verte de nuevo, George. Cuaderno de bitácora. Fecha estelar. De junio 30 de julio de 2209. Hemos encontrado una Anoma-ala-a-malana. Hemos encontrado una cosa lada. Me alegro de verte de nuevo, George. Que la fuerza te acompañe. Me alegro de verte de nuevo, George. ¡Oiga! ¡Oiga! ¡El avión! ¡El avión! Vale, ya se repite. ¿Qué tal va eso? ¡Má! ¿Qué tal va eso? ¡Má! Es una caja de herramientas. Oye, te llaman por teléfono. ¿Para mí? ¿Quién es? Creo que es del sindicato. ¡Salga de mi vista, señora! El panel está abierto y hay algunos cables sueltos. El panel está abierto y hay algunos cables sueltos. Cables. Uno rojo. Otro azul. No puedo llegar hasta los cables mientras esos tipos sigan ahí. Debo distraerles, conseguir que se alejen del panel. Bitfón. Bitfón. La pantalla y la cámara no funcionan. Bitfón. La pantalla y la cámara no funcionan. ¿A usted también le llaman? ¿Para mí? Si a mí no me llama nadie, salvo mi mamá. ¿Es mi mamá? Ah, sí. Bien podría ser su mamá. ¡Anda! ¡Gracias! Es una apuesta arriesgada, pero tal vez si intento cruzar estos cables... ¡Vuala! Soy una hacha. Delincuente. ¡No puede volver ahí! ¡Es un área restringida! Tengo que distraerla, pero ¿cómo? Joder, qué chunga es entrar aquí. Disculpe, señora. ¿Usted otra vez? ¿Y ahora qué quiere? Gracias, de todos modos. ¡Eso es el favorito! Disculpe, señora. ¿Usted otra vez? ¿Y ahora qué quiere? Gracias, de todos modos. Gracias. Les he engañado como a chinos. Les he engañado como a chinos. Les he engañado como a chinos. Es la sargento de guardia. Disculpe, señora. ¿Usted otra vez? ¿Y ahora qué quiere? Gracias, de todos modos. ¿Túboc? ¿Túboc? Es fácil detectar a un ladrón. Basta con fijarse en su mirada y en su comportamiento grosero. ¿Túboc? Es fácil ver. ¿Túboc? 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 Ni en broma voy a volver al sótano Prefiero salir de aquí en camilla y dentro de una bolsa negra con cremallera Veamos cuál es el impreso más complicado que podría pedir La etiqueta de esa estantería dice Informes de comportamiento indecente o lastivo por parte del personal de Bingo O BM número 31366 Disculpe señora ¿Usted otra vez? ¿Y ahora qué quiere? Necesito el formulario relativo a comportamientos lastivos e indecentes Número 31366 Espere ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.